Hicimos un recorrido en el Redondel Naciones Unidas y como observan, las lámparas permanecen apagadas tanto en el puente como en las aceras. Muchos salvadoreños terminan su jornada laboral en horas de la noche, por lo que para muchos caminar por esta arteria puede significar literalmente avanzar adivinando el camino. Por el simple hecho de la variedad de centros comerciales que hay en la zona, no podría presentar mayor peligro circular por esta área, pero los peatones manifiestan lo siguiente. Lo delicado que se haría es que como bien oscuro, bien delicado, el entrar por acá, sí me gustaría que hubiera más iluminación, porque por ejemplo, acabo de pasar por el lado de la pasarela y es súper oscuro, no hay nada de iluminación. La verdad que yo voy viendo a todos lados, voy viendo si se me acerca una persona, yo voy viendo, le veo la cara, le veo el aspecto, aunque dicen que no hay que juzgar por el aspecto, pero dice bastante que dar. Entonces me voy apartando, voy acelerando el paso y así voy evitando, porque la verdad que esa calle es bastante sola y no veo ningún policía o alguna patrulla, la verdad. Para muchos surge la duda, si están los recursos, ¿por qué no darle uso? Sí, me parece que estaban trabajando en eso, que lo iban a iluminar. ¿No se ha visto así? No, no, hasta ahorita no. Muy bien. Sería bueno porque es un lugar bastante transitado, hay centros comerciales y mucha gente que trabajamos acá cerca. Con imágenes de Edwin Linares, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.